La vida y el triste final de Felipe Arriaga y su misteriosa desaparición en el apogeo de su carrera. Felipe Arriaga, nacido en 1937, cantante y actor michoacano, hijo de El Gallo Giro, Luis Aguilar. Su nombre de pila era José Luis Aguilar, nació en el rancho El Pitallo, municipio de Cotija de la Paz, Michoacán, México, en 1937. Felipe Arriaga fue asesinado misteriosamente en la Ciudad de México, en 1988, en un conocido restaurante, cuando comía con su familia. Las actuaciones más destacadas de este cotigense fueron en las obras de largometraje Un cura de locura y Entre monjas anda el diablo. Como cantante, sus éxitos más destacados fueron Pelea de perros, Bajo el cielo de Morelia, Caminos de Michoacán, Juan Colorado, Corazón, Corazoncito, Me caí de la nube y Adiós al soldado, a dueto con su gran amigo Vicente Fernández. Felipe Arriaga fue una de las primeras personas que le dio a Vicente Fernández la oportunidad de mostrar el talento que tenía en su voz. Felipe Arriaga, o el Cotija, quien en aquellos años de la década de los 60, ofreció al charro de Huentitán ser la voz principal del mariachi Aguilar, mismo que había fundado su padre. Con el paso del tiempo, la carrera del ídolo de Jalisco se consolidó y no dudó en apoyar el talento de su gran amigo, Felipe Arriaga, pues también tenía una voz ideal para interpretar música mexicana. Ambos cantantes trabajaron juntos en varias películas que protagonizó el intérprete de estos celos, como son Hijos del pueblo, Entre monjas anda el diablo, El coyote y la bronca, El diablo, El santo y el tonto, entre otras. Además, en redes sociales, el padre de Alejandro Fernández no duda en compartir recuerdos de su gran amigo, pues también tuvieron más de un dueto musical, en los que sin duda se notaba que había un cariño especial entre los dos charros. Cuando la carrera de Arriaga estaba despuntando y ya tenía varios discos, de larga duración, que habían sido bien recibidos por el público, algo inesperado ocurrió, y es que el Cotija, apodo que se usa en varias películas en las que funge como patiño de Vicente, fue asesinado a unos metros de su casa y en presencia de su hijo Gerardo. El asesinato ocurrió el 3 de noviembre de 1988, y luego de más de 30 años se desconoce el motivo por el cual el intérprete de canciones, como Bajo el cielo de Morelia, fue asesinado de esta forma. Para el fundador de la dinastía Fernández, esta fue una pérdida invaluable, pues se trató de uno de sus grandes amigos, de esos que conoció cuando no era el ídolo mundial que es ahora y que desinteresadamente le ofreció su amistad. La muerte de Felipe Arriaga, fundador de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán, marcará la lucha por evitar la tala de los bosques de esa región de Guerrero. Sostuvieron Silvestre Pacheco León y Adriana Luna Parra, ambientalistas que se pronunciaron en contra de la construcción de un muelle en Cihuatanejo. En cartas dirigidas a quien en 2004 recibió el premio Chico Méndez que le otorgó la Organización Ambientalista Internacional Sierra Club y la medalla Sergio Méndez Arceo, ambos recordaron su serenidad y fortaleza y su entrega en la defensa de los bosques. El 15 de septiembre, un día antes de su fallecimiento, Arriaga se reunió durante dos horas con Vanessa Coria, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Ese día, dijo Coria, recordó que hacía cuatro años había salido de la cárcel de Cihuatanejo, donde estuvo diez meses luego de ser detenido el 3 de noviembre de 2004, acusado de haber participado en el asesinato de Abel Bautista, emboscado en mayo de 1998 e hijo de Nino Bautista, conocido por los campesinos como Cacique Talamontes. Esa noche Arriaga le había dicho a Celsa, su esposa, Ya cumplí cuatro años, a ver qué me depara Dios de aquí para adelante. Escribió Pacheco León. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Felipe Arriaga. Les deseo a todos buena salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.